¡Suscríbete al canal! Hola, Vane. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Y a dónde vas con este look? Pues precisamente voy a Casa Azul a una exposición y pues voy a pasear a Coyacá. Pues muy bien, Casa Azul es el museo de Frida Kahlo, donde vivía para que vayan a visitarlo de una vez, ¿verdad que sí? Sí, 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 vayan. Pues muy bien, es aquí en la Ciudad de México. Te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias. ¡Alice! ¡Hola, David! ¡Alice! ¡Hola! ¡Alice! ¡Hola! ¿En qué momento alguien te acercó esas florecitas a la cabeza? ¡Ah! Todo lo que traes me encanta. Me encantan los aretotes, me encanta que te hayas puesto el pantalón de cuero, que te hayas puesto encima este bordado maravilloso encima de la blusa blanca. O sea, me gusta toda esta loquera que trajiste, pero esas florecitas me jalan mi ojo cañón. Porque además, si te las hubieras puesto atrás, a lo mejor me hubieran jalado menos el ojo, pero las tienes como acá, ¿me entiendes? Sin embargo, me parece maravilloso que todo esto que traes sí me remita a Frida. O sea, el arete grande, el bordado, que este tipo de blusas ella los llevaba mucho. Y combinado con cuero, me parece padre. Gracias, David. ¡Alice! ¡Hola, Apio! Sí, efectivamente me gusta. Quiero decirles a todas, que ninguna me sorprendió, se fueron todas por lo obvio, está bien, y por eso estoy calificando sobre eso, pero también Frida tenía una parte masculina muy padre, que también se vestía de pachuco, y se vestía de hombre, y eso también era Frida, y a mí me hubiera encantado que me hubiera sorprendido alguna de ustedes con algo así. Perdón, el pantalón justamente fue inspirado a su parte masculina. Por eso te lo estoy mencionando en este momento, porque sí, creo que si tú le hubieras puesto un saco y le hubieras puesto algo así, algo más, de verdad me hubiera sorprendido más que un poquito esto. La misión siento que más o menos cumple, ¿no? Efectivamente las rosas, siento que son esas rosas, las echaron en un lugar de radioactivo y crecieron y se hicieron las de Selma. Está muy extraño eso, la verdad es que no sé cómo lo ha pasado, pero bueno. Gracias. Gracias. Alice. Hola, Shack. Hola. Frida Kahlo siempre decía que ella no pintaba sueños, que ella pintaba su propia realidad, y al final te das cuenta que su realidad era un arte, que era algo que inspiraba a muchas personas, y creo que todos nosotros debemos de ver eso. Que a veces queremos ver que el jardín del vecino es más verde que el nuestro, y no es así, nuestra vida puede ser tan hermosa como nosotros queramos verla. Sí, llena de flores. Pero bueno, hablando de tu look, yo quiero decirte que me gusta que hayas mezclado el tema de la camisa abajo, se me hace una propuesta bien padre, el pantalón también se me hace muy cool, sin embargo el tema de la hebilla que ya hemos comentado se vuelve un foco, y luego tenemos los aretes que son muy grandotes, ya hemos platicado que hay dos tipos de aretes grandes, porque no quiero que se confunda. Los aretes que son como laterales, que son como estos que traigo o que tú traes, y los que son frontales, que son específicamente hechos para que sean muy largos, o sea, y pueden ser, pero no pegan con los hombros. Estos yo siento que son más laterales y llegan a pegar con tus hombros, me hubiera gustado algo más chico, y bueno, evidentemente el tema de la flor creo que salió sobrando en esta ocasión. Ok, muchas gracias, Shack. Alice, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, claro. ¿Listos? Ahora. Gracias. Siete de calificación. Muy bien, se gustó tu riesgo. Gracias. 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 Gracias por ver el video